Ok, ok, ok Dale, dale Dale duro Voy a salir a la ultima batalla La ultima Dale, a mano Dale, a mano Dale, dale, Sky Douglas Este chico es serio Bien Aca Eso es Vamos y nos vamos a encontrar Tracas Encerrada casc Encerrada casc Encerrada casc Ja 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 Última salida, última salida, va Última salida, va Última salida, va Vale, 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 vale